Y cuando toda esa evidencia les sea presentada, cuando todas esas piezas se entrelacen, concluirán, sabrán que Alexander Cullen es culpable de asesinar a tres personas, a sangre fría y con premeditación. Gracias. Señoría. Señor Lomax, ¿podemos descansar para almorzar o desea comenzar? Si es mi elección lo haré ahora, señoría. No seré tan extenso como el señor Bruego. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Bruego hablar. Sé que tienen hambre y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus tres esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años si no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten... El que no me agrade a este hombre... Es razón suficiente... Para declararlo culpable. Disfruten su almuerzo.